Música Bienvenidos nuevamente a las acciones Noreste, Gruelfin, Independiente, Barra Desbocadora TV En esta ocasión veremos un rol en parejas Donde la Dinastía Chávez, Desafío y Príncipe de Oro Se van a enfrentar a una lucha conformada por el líder de los Bastardos Arrael Y el Soul Tiger Así es Insomnium Aquí vemos llegando a Príncipe de Oro Y anteriormente llegó su carnal El Desafío Y también estamos viendo al referido de esta contienda El Suavecito Recordemos que el Bubu se quedó en el puesto de tacos en arma Y no alcanzó a llegar Entonces tenemos al Suavecito esta noche Vamos a ver cuando les toque enfrentarse O no enfrentarse pero verse cara a cara Al Bubu y al Suavecito Vamos a ver como se llevan arriba el ring Mientras tanto va llegando Sultani Y atrae esta dupla de pesos semicompletos a completos Que aparte de Mayorres Mayorreros ¿Cómo se dice el Mascarero? Marrullero Eso mero Y aparte de eso que dijo el Mascarero También tiene muy buena técnica Y bastante colmillo Así es Insomnium Vamos a ver este encuentro de poder a poder Vamos a ver que pasa en estas acciones Ahí Príncipe dice yo me agarro el chaparrito Desafío se agarra el grande Nos van a desmonetizar más carerón En buena onda mi querido Insomnium No piense mal Y aquí está el desafío Presentándose con su familiar Su dinastía Su sangre Su compadre El Príncipe de Oro Y el Príncipe de Oro No los dejaron presentarse Y empiezan duro las acciones En esta lucha Príncipe de Oro Y el desafío Llegan a darle de patadas A estos rudazos de 5 estrellas A pesar de que la NAC Chávez son técnicos Bueno Vienen a una familia Pura Tienen la rodilla en la sangre Y eso lo demuestran en cada encuentro Que a pesar de que no son así De andar con faules O andar quitando máscaras Ellos si les cargan la mano a sus rivales Y mira Ahí está el machetazo Por parte de ese tío Hacia Soul Tiger Que ya no ve lo duro Nada más ve lo tupido Así es Insomnium Y ahí se lo llevan Contra la esquina Y Príncipe va Y se le lanza A Soul Tiger Y ahora le toca desafío Con un antebrazo Ya lo deja tirado Ahí en la esquina Soul Tiger Y desafío festejando Príncipe esperando A que se meta Arrael Pero Arrael ya está allá Uno y uno Uno y uno Pero pues desafío Dice pues vámonos Uno y uno Se baja desafío Y van a empezar los golpes Y desafío no lo quiso esperar A ver que se quería subir Ya mejor va y lo sube Así como que por las buenas Y vamos a ver Lo llevan contra la esquina Los Chaves Y Arraquetazo Y va uno Y mira Que onda Y ya le poniendo Las botas en el cuello Y el suavecito Le dice Oiga Hágame el favor De andar haciendo esas cosas Porque estamos En horario familiar Y ahí Soul Tiger Peleándose con el suavecito Dice Saca uno Saca uno Pero pues no Así es esto Y si no le entras Pues siempre va a estar Al uno Y uno Dos contra uno Así es Se llama trabajo en equipo Como estas Hay stacas al pecho Que les acertó el aire Y Paul Mira Arrael Se desmuele A través de la máscara Puedes ver todavía La cara de dolor Y que Soul Tiger Lo quiso Gandayar al príncipe Pero no se le hizo Príncipe de oro Inteligentemente Lo vio Que se estaba subiendo Al rim Para Gandayar A su hermano Desafío Y le propinó Unas pataditas Nada más A Soul Tiger Que ya lo tienen Arrinconado Están al dos Contra uno Príncipe va Y le mete un antebrazo Lo tumba Y que va a ser Desafío Ese castigo Muy bien hecho Que tiene desafío Una vela Y con horqueta El pecho Y así como lo ves Y lo va a remeter El príncipe Con patadas A toda la cara Se van con todos Los Chaves Contra Esta pareja De rudos Soul Tiger Y Arrael Al parecer Ahí los Chaves Tienen dominados A los rudos Pues Pobrecito Soul Tiger Le van a despeinar Los pelos De la máscara Tan bonita Esa máscara De look Que trae En Tecuela Vamos a ver Como termina Después de encuentro Donde se hacen De barrida Contra Y que bueno Que Soul Tiger No quería tener hijos Y se burla Desafío Le dice que por poquito Ah yo pensé Andaba yo pensando mal Otra vez Y ahí va El príncipe Ataca por la espalda Arrael No deberían Deberían De hacer esas cosas Pero bueno Mira aquí están Ya con la rudeza Todo lo que da Desafío Cosando El príncipe de oro Que le quiere checar Las muelas Arrael A ver si tiene cari Es mascarero Así es Ahí le está Ahí le está Diciendo Sonríe 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 Y desafío Le dice Diez marcas De cigarros Pero Arrael Dice No espérate Espérate Estamos chupando Tranquilo Y los están Agandallando Feamente Ya no saben Ni que hacer Estos rudos Ya no saben Ni como moverse Ya están Presionados Por esta dinastía Chávez Así es Y recordemos Que estas luchas Y todas las de Noreste Las pueden ver Por nuestro canal Exclusivo De la Desnucadora TV En Youtube Y que nos sigan En redes sociales Así es Mi querido Isomnium Estamos a través De la Desnucadora TV En Youtube Facebook E Instagram Activen La campana De notificaciones Para que no se pierdan Estas acciones Como la de Arrael Como se está llevando A príncipe de oro En pinzas Pero no le duró Mucho el gusto Y ahí Soul Tiger Llega al kit Y se lleva Con unas bonitas pinzas A desafío Y empiezan Los rudos A reaccionar Insomnium Vamos a ver Uno a uno Con desafío Lo quiere llevar No puede Va contra las cosas Soul Tiger A pesar de sus pesos Muy espectaculares Se lo lleva De bonita manera A desafío Mientras que ya está Celebrando Ya entró El príncipe de oro Y vamos a ver Porque el príncipe de oro Es de más experiencia Pero mira Ahí está La espectacularidad Este señor Que se lleva Muy bien Con las cuerdas Y lo demuestra Cada vez que se sube Así es Insomnium Y aquí Soul Tiger Que quiere tratar De ponerse las pilas Para sacar Avante esta lucha Pero enfrente Está el príncipe de oro Un experimentado príncipe Que simplemente Lo saca del río Vamos a ver Vamos a ver Este mano a mano Este encuentro directo Vamos a ver Que sale Con las mejores Mira Ay Arrael Se fuga Le dice Vente Vente Y con un golpe Al estómago Se lo va a llevar Se escapa Del amarre Y se vuelve Y se vuelve a escapar Y conazo Y le pegó En todo el cuello Mascarero Que feo golpe Y le descompuso La mandíbula Y se mete De esa fila Y le dice Ah Y que te dejo Eso no es válido Suavecito A salvo El suavecito Está allá en la esquina Viendo las acciones Que están Extremadamente buenas Es que el suavecito Se lo ve a caer El refer Y el vato Como que cree Que viene de De público Y nada más Está allá de lucha Eh por eso No queme él Y vamos otra vez A las acciones Desafío se lleva Arraelo contra las cuerdas Le bloquea el antebrazo Lo lleva contra la esquina Y pose para la cámara El señor desafío Pero se come el esquinero Y no sé Que puede ser Es man Pero por andar Celebrando Arraelo Ya terminó en la lona Y vamos para ver Que hace Uy mira Que bonito movimiento Ahí lo quiso llevar Como un catapulta Pero desafío cayó Con los gatos O los pies Patada Otra patada Y una tercera patada En toda la nuca Y el Arraelo Ya parece que está Medio borracho Y se viene el conteo Pero no Llegó Soul Tiger De metichón Y le propina Una patada En la espalda Desafío Vamos a ver Que pasa con este duelo Pocas veces Lo hemos visto Ahí haciendo Una figura Cuatro Pero lo empieza Se hace una marra Ahí Soul Tiger A desafío Impresionante Movimiento por parte De Soul Tiger Pero entra Príncipe A darle Una especie De machetazo A la cara De Soul Tiger Para romper Ese enorme castigo Que estaba Sobre las piernas De desafío De desafío Pues si Le cayó Con un pesotón Y hasta de encuentro Se llevó a desafío Ahí cuando iba cayendo Uy Ese driver Que bonito driver Y esa es lo que tiene El príncipe Tiene manera De azotar a sus rivales Con la lona Como pocos la tienen Y esperemos Que algún día No nos llegue a tocar A nosotros Porque de ahí No nos vamos a levantar Uy Mira ese mortal Mascarero Excelente mortal Por parte de Príncipe de Oro Pero ahí llega Rael a cortar El conteo Del suavecito Y le propina Ya la patadita A Príncipe de Oro Que lo mande A las cuerdas Y le quiera Se lo quiere llevar Pero no Ahí se levanta Rael Y le da unas patadas A la cabeza Y ya festeja Rael No festejes Antes de tiempo Vamos a ver Quiere el conteo Tres Uno Y le dice No cuentes Porque de aquí voy yo Y él dice Vente Vente conmigo Porque esto No se ha acabado Todavía Y vamos a ver Cómo nos va Entre desafío Y Saul Tiger Una excelente Mano a mano La verdad Pocas veces Lo hemos visto Ahorita Se rifaron muy bien Le hizo una Muy buena palanca A las piernas De desafío Y ahorita Están al uno y uno Al toma y daca Tú y a mía Te la presto Y el suavecito Dice De este lado Se ve mejor Y ahí le empieza A dar un cachetadón Impresionante De Saul Tiger Sobre desafío Ya lo saca Y va a volar Va a volar Saul Tiger Parece que va a volar Saul Tiger Espectacular este señor Y se lo lleva en tope Muy buen tope Por parte de Saul Tiger Sobre desafío Que sale con el público Sale volando A desafío Así es Y a pesar del tonelaje Que tiene Saul Tiger Bueno pues es una persona Que no le tiene miedo Va a salir del ring Así como Príncipe de Oro Que también se avienta Una bonita plancha Sobre Arrael Que intentaba volar Pero se le truncaron Los planches Y cuéntale suavecito Uno Y le cuenta dos Y nada Está muy lento Suavecito Más cargó Muy tibio Ahí el conteo Del referee Y ahí lo desnuca El Príncipe de Oro Arrael Le cuenta uno Dos Y luego Arrael Se lo lleva El suavecito Le cuenta uno Dos Y Príncipe Se zafa Y ahí Príncipe Y Arrael Se quejan Con el referee Y dicen Oye cuéntale rápido Cuéntale rápido Pero pues bueno Fueron dos Para cada uno Y esto todavía No se acaba Insomnium Pues más le vale El suavecito Que se ponga A hacer su trabajo Porque si no Mira Le acaban de quitar La máscara a Arrael Que pasó Señor Príncipe de Oro Porque se la quita Ahí que está pasando Insomnium Al parecer Príncipe de Oro Le quita la máscara Pero viendo bien La repetición Y todo esto Fue un movimiento Muy rápido Pero siento que Arrael Está jugando chueco No No como vas a decir Es un mascarero Arrael es incapaz De hacer una marrollería Por el estilo Mira no se puede Ni poner Camasera Solo Tú crees que se la va a quitar Esto es una marrollería Del Príncipe de Oro Que no supo Cómo llevarse la victoria Y lo descubrieron En el acto Y aquí El suavecito Le levanta las manos A Arrael Y a Subtiger Motivo Porque Arrael le pasó Su máscara A Príncipe de Oro Todo el mundo lo vio Claro que no Claro que no Tú ya te abusaste El temporón Tú ya deberías Señor mascarero De controlar tus vices Porque te están haciendo Ver cosas que no están pasando Y por más que diga El Príncipe de Oro Que no fue Lo vimos todos Ahí está el video Y él le quitó la máscara Y el suavecito Él más le va a dejar su trabajo Porque También se lo van a bailar Suavecito Y seguimos Con más De los eventos De Noreste Wrestling A través De la Desducadora TV A través De YouTube Y recuerden Hacer sonar La campanita Para recibir Las notificaciones De todas Las luchas De Noreste Wrestling Independiente ¡Vámonos! No Porque seas El dueño Y el Noreste Aquí No te vamos a respetar Y como dice el Príncipe Vamos a hacerlo Más interesante ¿Qué te parece Si acompamos Su suegra y suegra Contra su suegra De Noreste ¿Sí, amor? Mira Mira Espérate, espérate Espérate Si perdemos Si ustedes ganan Se la llevan Y si perdemos También se la regalamos ¿Qué quieres ver? A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Lo que digan Estos pinches chirigüillos Que están aquí chingados ¡Nueva! 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 ¡En primer lugar! En primer lugar Ganamos bien ¡Me quitaste! ¡Principito! ¡Principito! Me quitaste lo más Que la centro Que es un pinche chapucero Igual que aquel Pinche barbajal Que está allá En segundo lugar Pinche chirigüillo No sabe de lucha Ni no la verdad ¿Qué tienes, cabrón? ¡Eso! ¡Pura Santa Catarina, cabrón! ¡A huevo! ¡Chingada! Y cuando quieras Cuando quieras Aquí tenemos Con un toro de gallina Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras También te vayan Si quieres saber ¡No me va a ver! 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 ¡No me va a ver!